Música Es Taita Guerrero, de México Trabaja en el Centro de Investigaciones de Matemáticas Unidad Zacateca, actualmente cursada la maestría en Ingeniería de la Tautura Y miembro del Laboratorio de Tecnología Educativa Nos va a hablar sobre Calificación de la educación virtual Retos, oportunidades y propuestas Adelante Gracias ¿Ya? ¿Cansados? No, verdad Sobre todo, ya casi salimos al cofín hoy Voy a ser muy breve porque Algo me hizo daño en el estomano Necesito salir Con su permiso Bueno, yo Platicando un poquito sobre mí Vengo del Centro de Investigaciones Matemáticas Estoy cruzando por ahí la Ingeniería de Sotno, la MIS Y estoy trabajando con el doctor Arturo Arturo Morazoto, es mi tutor de tesis Y lo que les voy a platicar más o menos es algo Orientado a lo que estoy haciendo en la tesis Sobre la educación virtual, la modification Y pues por ahí también estamos trabajando con algo de análisis de datos En Big Data Y también, pues hemos participado en el proyecto de Open Batches con Chamilo Gracias al doctor Arturo por la invitación Si me equivoco, pues recurran a él Y si no, pues pensítenme a mí No sé qué, a mí Somos uno mismo ¿Cómo se dan todo? A ver, no, yo hubiera escuchado Ok Bien, entonces vamos a ver nuestra agenda Vamos a hablar un poquito de la seguridad del juego Y el aprendizaje Esa es la medicación Que tal vez todos la conocen Si no vamos aquí a sostenerla Y a reforzar lo que ya conocen Los retos de usar la medicación en educación virtual La aplicación de la medicación en educación Las oportunidades Y nuestras propuestas Bien La teoría de juegos y aprendizaje Se podría pensar a veces que esto de las plataformas e-learning Pues es mucho para personas de universidad, de bachilleratos Pero también pues con los niños Con las empresas, con la industria Pues son personas que usan las plataformas e-learning Entonces por aquí Los juegos, pues hace más de 60 años Vivimos con los videojuegos Y la gente se ha vuelto adicta Al videojuego Y a estar ahí por ahí con el celular O el Atari Y el Xbox Y este es un juego Osu No sé si alguien lo conoce A veces no lo conocen Bueno Osu Trata básicamente Es una pantallita Que tiene puntitos como estos Entonces Lleva musiquita Y cuando tiene la musiquita Tienes que irle picando a ciertas rutitas Y moverno Y a veces usas todos los dedos Y es impresionante Como algunos niños Usan todos los dedos Y se mueven al ritmo de la pantalla Y yo lo conocí cuando estaba En la universidad Era un juego famoso De japoneses Vengo de Andres ¿Qué pasa cuando nos encontramos Con ese tipo? Con Alcoracín ¿Quién nos suplica Alcoracín? Es la pesadilla Es la pesadilla ¿Qué pasa cuando nos encontramos A la Algebra de Bato? Y cuando vemos a la foto de Alcoracín Dicimos No, pues de Andres Eso sí es difícil Entonces Pues lo que estamos nosotros Tratando de buscar Es Usar esto de la eternidad De los juegos Este Para Para atraerlos A los alumnos Bien Los jugadores de videojuegos Invierten en encontrar Personas para el desarrollo De habilidades Están Dale duro Dale duro Cuando yo estaba En la primaria No teníamos posibilidad De comprar una Consola de videojuegos Pero me mandaban A las tortillas Cuando me mandaban A las tortillas Íbamos a jugar Maquinitos Y estábamos a ir Con puros pesos Invierten horas Y horas Y horas Para alcanzar Metas finales Entonces ¿Qué podemos hacer? Lo que podemos hacer Para que un alumno Se interese Igual que en los videojuegos Igual que en un juego Pues es llevar Esa parte de los juegos A la educación ¿No? Y ¿Cómo lo hacemos? Esto se le llama Gamificación Básicamente Lo que es la mitigación Pues es decir Todos los elementos De un juego Los voy a llevar A un ambiente No juego Ya muchas empresas Lo hacen Y pues les ha dado Resultados Y nosotros estamos Probándolo hacer Por acá Con la educación Y básicamente Con las Plataformas de internet Con la educación virtual ¿Quién no reconoce Ese maldito juego? Horas Y horas Y horas Y tratando de pasar Y luego hasta Tienen vidas ¿No? Es más Ahorita ni yo estaba Por ahí jugando El Candy Crush No me interesaba Lo que estaba Trajeando el doctor Pero decía Estaba Estaba interesado En pasar Candy Crush Bien Nuestros retos Básicamente Como lo comentaba Yanique Este Que En el learning Es Incrementar El aprendizaje Siempre Es lo que estamos Buscando A través De la De la Plataforma Chamilo Y pues con eso Vienen otras Cosas Este De la mano Establemente En ese aprendizaje Captar la atención De los alumnos Que muchas veces Bueno Por lo menos Cuando yo estaba En la universidad Decían Usábamos Esa plataforma Moodle Entonces Dejábamos una tarea No en Moodle Y todos decíamos Ah no O sea ¿Qué hago es el Moodle? Lo hago En la noche Y no le daban La Pues la atención Que requieren Porque igual Es una tarea Igual Es Es Pero no se le da Muchas veces La atención Y no Capta mucho La atención De los alumnos Simplemente Pues lo dejan Ahí se va Increíble Motivaciones Que les den ganas De entrar a la plataforma Desarrollar Nuevas habilidades Proponer desafíos Que no sean Lo sencillo Que motive A seguir adelante Seguir tomando El curso Que estás llevando Tomar en serio La plataforma Aumentar su competitividad Pues que Igual que con el Candy Crush Estén haciendo Visitas frecuentes Y que le pidan Bueno Cabe destacar Que estamos Viendo la posibilidad De esto Implementar Mucha vida Pero pues Ustedes que tienen Que son docentes O que tienen Por ahí Este En sus colegios Que dan clases Pues también Las pueden ir implementando Desde ahorita Poner ese tipo De retos A sus alumnos Para que ellos Vayan tomando Más atención A lo que ustedes Están enseñando Lo primero Es proporcionar Un feedback Una retroalimentación Al alumno ¿Sabes qué? Estás haciendo Mientras cosas Hay que enderezar Tu camino O Tu plan Está mal Pero Motivarlo Y retroalimentarlo Aumentar La colaboración También El hablar de juego Tengo que decir que Pues voy a saber Con mi constante Competitividad No con Con mi compañero De lado Sino también Ayudarlos Y juntarlos Este Que colaboran En mi equipo Que estén En proyectos juntos Registro de resultados Para ahí también Es tener como Un score Una tabla de score De los resultados De las personas ¿Por qué son motivados? O sea Ves que Tu compañero De adelante El que cae en cuarto Porque es nerd Pues tiene Tiene mayor puntaje Que tú Pues empiezas a echarle Un poquito más ganas Porque estás viendo Una tablita Que demuestra Que tú también Estás avanzando Misiones a resolver Por ahí Que tenga Y claro Un ambiente De adelante No solo Un ambiente De idear Misiones a resolver Objetivos Proyectos Que debamos terminar Un argumento Saber Qué estoy haciendo Y por qué Lo estoy haciendo O sea No nada más Dejarles una tarea De que háganla O sea La estás haciendo Para obtener Para pasar Tipo para El fin que ustedes Como profesores O como dueños De empresas Tengan Y pues por último Tener un mapa De conocimiento Saber que Ellos van avanzando En lo que van En lo que van avanzando Y cómo lo van Lo van haciendo Pero entonces Ustedes dicen Bueno pues La gamificación Es este Pues está bien Pero a veces Se pierden Los juegos ¿Qué pasa Cuando pierdes? Pues el fracaso También es necesario ¿No? Porque después De cada fracaso Los alumnos Dijo Que fracase Pero otra vez Voy a echarle ganas Y otra vez Voy a echarle ganas Entonces eso va Reforzando el conocimiento El fracaso Es necesario En esto De la gamificación En la gamificación Oportunidades Que nosotros vemos En Chamilo Que como les comentaba Quisiéramos implementar Quisiéramos Este Que Bueno En mi proyecto De tesis Pues implementar Un plugin Para Este ¿Cómo les diré? Pues sí Ponerlo Y testar Alcance A todas las personas Esto de la gamificación Es una barra De estado De progreso Básicamente Tienes Tu barrita Él va diciendo Al alumno Pues tú vas En el 10% Vas en el 5% Entonces eso Lo pira ellos Híjole Me estoy quedando atrás Pues vamos a darle Esa es otra cosa Como lo que les comentaba De uso de baches El uso de baches O de medallitas También es Como La estrellita Que usaban en el preescolar Pues también motiva A pesar de No ahora no es una estrellita Pero Ahora es un bache Pero va motivando A los alumnos Que Ah ya tengo cierta habilidad Ya puedo hacer tal cosa Eso es lo que Iba a seguir aprendiendo O a seguir Utilizando Ya más adelante Les hablarán Este Con respecto a los gaches Su verdad Mañana El uso de las redes sociales Pues el uso de las redes sociales Facebook Twitter LinkedIn Google Plus Y Starflow También Por ahí Publicar Los logros Las cosas que has hecho Como las has hecho Eso les ayuda a muchas personas Esta cosa Una tabla de posiciones También Es súper importante Mi vida era feliz Hasta que Llegó No sé No sacas a ver ¿Verdad? Esta es una tabla de posiciones De una cosa Que se llama Fitbit No sé si alguien Conozca el Fitbit Ah pues El maldito Fitbit Pues yo era casado Bueno Por lo menos Vivía con toda una persona Entonces Una vez una amiga Estos amigos Llegan Con mi ex pareja No pues te regalan un Fitbit Es como una tabletita así Entonces Ese Fitbit Te lo pones aquí Entonces tú vas caminando Señor Augusto Y te va pidiendo los pasos Y te va diciendo Cuáles que más Ten Que Cuánto Que cuánto Has caminado Y cuánto te falta Para llegar A 10.000 pasos Pero algo así Pues si Mi mujer Bueno mi ex Andaba caminando Todo el día Y para acá Para allá Deja comer a gusto Y luego Estaba acá Caminando De lado para otro Porque Esta tabla Tenía mucho que ver La vecina Le caía a bordo Entonces decía Mujer vieja Ya caminó ¿San cuántos pasos? Pues si Ella tiene una caminadora Tú no la tienes Y pues Bueno aparte de otras cosas Es uno de los motivos Que nos dejamos Sí Oportunidades Las oportunidades que nosotros Tenemos en camino Y en la gamificación Pues Fomentar actividades voluntarias Que al alumno No se le esté retando Y diciendo Es que tienes Que entrar A la plataforma Es que tienes No, pero es que no quiero Es que tienes Que entrar A la plataforma Entonces que ellos De alguna forma Digan Ah, es que tengo Que entrar A la plataforma Para alcanzar Cierto nivel Para obtener Cierto batch Este Proyectos en equipo Certificaciones Y aumentar Y aumentar la competitividad Que entre ellos Voy a obtener algo Porque voy a lograrlo El equilibrio Entre desafíos Y habilidades personales Tenemos que reconocer También los maestros Que a veces Un alumno No es muy bueno Para matemáticas Y tienen que aprender Ciertas cosas Porque así tiene que ser Pero también A la hora es muy bueno En las artes Y música Entonces también Comprender Que ciertas cosas Ciertos desafíos Para ciertas personas No todos van a lograr Un cierto nivel Pero ir Poniéndoles Según A las capacidades De las personas Que ellos Logren enfocar Su atención Bueno Que se logre Enfocar la atención En el dispositivo O en la plataforma Y que Se les pase El tiempo rápido Cuando estamos jugando De repente Son las 3 o 4 De la mañana Se te va El tiempo De estar jugando Y eso es importante ¿No? Porque ya no se le hace La carga No se le hace pesado Estar en la plataforma Se le hace interesante Y hasta cierto punto Pues sí Es bueno llegar A utilizar Y hacer que se les pase El tiempo De jugar más rápido Es autolatificante Que ellos vean Que están logrando algo Que sepan Que tengan la conciencia De que estoy llegando A hacer tal cosa A dar ciertos Pasos Que se sientan bien Consigo mismos Y que sea Autodentificable ¿No? Por ejemplo Aquí pusimos Un avatar Que se sientan Identificados Con él Y por qué Lo están haciendo Y nota Aquí una nota Que es importante Una vez Que a un alumno Le das coins O le das Este Un premio Un trofeo O cualquier cosa Con gratificación Nunca se la vayas a quitar Porque después Se la quitas Y vas a decir Ah pues ya no tiene interés Ya no Ya no dan Coins Ya no dan trofeos No dan manches Y nuestras propuestas Pues primero Les hago un framework Genérico De juegos Para el curso Que el amigo Tenga un framework Genérico Con ciertos juegos Que pueda Decir Cualquier maestro Ah eso estaría interesante Ponerlo en mi materia Pues lo voy a Agregar Es que motivar A los creadores De cursos A ustedes Que hacen cursos A por lo menos Tener una herramienta De Amplification En sus cursos De learning Por lo menos La barrita de estado Es el gran progreso Entonces eso Mucho o poco Va a motivar A sus A sus alumnos Compartir redes sociales Los mejores Puntajes De aprovechamiento También Eso Pues ya lo ves En una red social Y te piensas Ah pues mi compañero Se estaba Como que yo O que te llegue Una notificación Tu compañero Acaba de subir Cierto nivel Y entonces Te vas motivando A seguir Tieniendo Pues tú Avanzar El uso De proyectos Dikes Digamos que Haces un Anuncios de Aresistema Hola Bueno muchas gracias Ante todo Por la información Que nos has Subministrado Y quisiera Preguntarte En el desarrollo Que estás haciendo Pues las Las barras Los barras Todo esto Hay una cosa Que se dice En Amplification Y es que Bueno Hay todos Los sistemas humanos A veces Tú puedes Por ejemplo Leales Pero si El alumno Queda con La medalla De oro De avante Platino Porque va Cumpliendo Los logros Y esas medallas No se las Pegas a algo Pues al final Termina con Un pantallazo Lleno De muchas Cosas Pero se le va Perdiendo Precisamente El interés Está considerado No se Dentro de lo Que estás Haciendo Que las medallas Subman Supongo Por el cumplimiento De ciertos Objetivos Y a la vez Que al cumplir Cierta cantidad De medallas Eso representa Una exención De un examen O sea Se podría Llegar hasta allá Bien En la Plática Siguiente Les van a Aclarar un poquito Eso Pero si Una Un badge Una medalla Este Es como Que certifica Que tenga Ciertas competencias Y esa Esa medalla Remite En este caso Una universidad O la escuela Que está Que está dando El badge Entonces Ellos cuando Cuando van al badge Pues dicen Ah tengo cierta medalla Entonces vas a la universidad Y le preguntas Este Pues es cierto Que tiene las capacidades Y la universidad Te dice Si Yo se la di Yo Yo certifico Que Que está capacitado Ya sea Un problema De De la universidad O del alumno Que realmente Esté capacitado Si no Se va perdiendo Reputación En la universidad Que otorga Los badge Pero si Este Certifica La universidad Que ella Pues tiene que saber Certificado Y el que De la universidad Es la medalla De la universidad 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 Gracias por ver el video.